Hoy no quiero hablar de tácticas. No quiero recordaros cómo se prepara un partido, ni mucho menos la actitud con la que salir a la pista. Hoy quiero hablaros de la responsabilidad que lleváis sobre vuestras espaldas. Hoy quiero recordaros lo que significa vestir la camiseta de la sencilla. Mi camino está repleto de personas que harán que lo mejor de mí sea posible. Personas que estarán a mi lado y personas que desde la distancia me seguirán acompañando. Y yo me pregunto, ¿me estoy esforzando en mi vida, de verdad? Estoy dando lo mejor de mí. El éxito no solo se mide con triunfos. El éxito se mide por los sacrificios que he sido capaz de dar en cada momento. Se mide por la humildad con la que la afronto y el respeto hacia las personas que forman parte de ese camino. Y sí, tendré momentos en los que pensaré que no puedo, que esto me supera. Me dolerá. Gritaré. Y creeré que lo mejor es tirar la toalla. Entonces, será cuando vuelva a preguntarme. ¿Estoy dando lo mejor de mí? Hay que sentirse orgulloso de ser hispano. De llevar esta camiseta. Y eso solo se consigue dándolo todo. Solo se esforzando por el infierno. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos... ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! Gracias por ver el video.